Este es corto, lo que es ancho, está impresionante ese rojo. Este es de los un carletos. ¿Un carlet? No, este no. Un carlet a rojo. ¿Y este es cuáles? Este es criollo, este es un criollo. Este viene de los de Antonio. Ah, Antonio. De Gordman. Bueno, es que es una mezcla. ¿Uviste cómo está ese palomo? No te envicies con la raza. Ahora está... Es una ruiz, la serie. Esa ruiz tiene que tener solución. Es una ruiz. Ojo. Tuviste el palomo, ese es una ruiz. Esa palomita, yo creo que se estaba abriendo. No, pero él ahora está... Sí, él estaba... Mira, ya la vio ya. Para sujear. Ya la vio. Ya la vio. Esto es una foca. Me lo coge para atrás, mira. ¿La viste? Y la sala. La sala que tiene. Es negro. 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 Pero para estándar. La tiene que tener recogida para arriba, ¿no? Más o menos. Quedó la cruz. A ver, oye, aquí... Esta es la cruz. Esto es el cerro de este señor. Vuelan aquí los rasas. Sin miedo. Sin miedo. No hay miedo de que los cojan. Ni nada de eso. Eh, papu. Aquí no hay miedo de que los cojan. Ni nada de eso. Aquí es pata, eh. Aquí es pata, es lo que yo digo. Y los vuela aquí en el cerro. Mira, hay una pila para acá. Es una cabina abierta ahora. Es una cabina oquera abierta ahí. ¿Y la abuela también? ¿Y la abuela? ¿Vas a ver la abuela ahora? ¡Ja, ja, ja! ¿Vas a ver la peste abuela? ¡Bola! Mira, César. Ah, no. Lástima que vine allá cuando los palomos no estaban sueltos todo el día, un par. Pero sueltan las sueltas para que la vean. Sueltan las sueltas para que la vean. Este es un jinese de la línea que teníamos nosotros... Antiguo. Antes de que entraran los importados estos nuevos. Pero este es de los más sencillos que había. Los que teníamos... Esto es lo que vamos lo hizo. Eran más narizones como los que tiene papua. ¿Ese tú lo vuela aquí no? No lo vuela. El palomo es alabado. Es el querido que huelan. Te gusta a ti que no... Sí, nos han quedado mucho. Mira cómo se pierde con ir para allá ese palomo. Oye para eso. La gente está hablando mierda que si los hogueros no huelan, que si no. Ahí los tiene, mira. Mira para ellos, mira. Se perdió ese palomo para allá arriba. Mira, ¿viste, Mijay? Mira, mira para allá. Mira para que los razas también meterlos suyos. Mira ese animalito para donde se subió para allá arriba. Mira ese animalito para donde se subió. Mira ese animalito para donde se subió. Mira ese animalito para donde se subió. No tiene tanto unido aquí. Sí, tú lo sueltas todo en grupo. Porque si tú... Poner eso a fachar. Mira para aquello eso, compadre. Es un criollo. Recogió los huches. Mira, como un criollo. Recogió los huches y buscaba. Mira a cazar. A cazar ahora. Mira, va en busca ahora. Mira, va en busca ahora. Mira. Eso le dicen Molo Trastación. Mira. Mira cómo busca Arturo ese animal. No, qué cosa más linda. Mira. No me gusta. Oye, a mí no me importa la raza. A mí me gusta el palomo. Que hagan eso. Eso. Eso que la gente no. A mí me gusta el palomo. Que hagan eso, bro. Mira. Buscando Arturo y buscando cazar. Eso es cacería. Vaya. Mírate eso. Por ahí. Por ahí es porque no comen. Vaya. Mira ese animalito. Mira ese animalito. Mira. Le rechazan. Mira ese tipo de palomo. Que esto lo está pasando. Mira, mira. No, salió por ahí para allá. Yo digo portanas porque pesa en aceres. Pero ese palomo que pesa. Por el tiempo. Mira el tamaño que tiene ese palomo. Mira el de arriba montado, compadre. No pico por las armas que él ojo yo. No, compadre. Los míos no tienen nada de belleza. Las patas te lo dicen. Las patas finas te lo dicen. Vamos a coger esta conversación. Pero ya. El de la belleza alemana. El palomo que tenga la belleza alemana. Tiene las patas gordas. Gordas. Muy gordas. Y el pico muy grumo. Muy gordón. Sí, muy grueso. Y el helice muy largo. Muy largo. El palomo no tiene nada de belleza alemana. Me dice animal por ahí para allá, bro. Al loco. Eso no tiene nada de belleza alemana. Ahí esa alemana es así. Ya sale. Oye, ve el palomo así. Perdido. Se perdió. Se perdió. Se perdió. Se perdió. Se perdió. Eso la gente que no. Y me lo enseñaste en la mano. Un animal. Me lo enseñaste en la mano. Un caballón. Papá. Partido aquí en el cerro. Si, para que la gente no venga con cuentos ni nada de eso. Y eso que tú no lo pones en full a fachar. El palomo que se perdió a ser. El palomo se perdió a ser. ¿Viste, muchachos? ¿Viste? El palomo se perdió. Los palos se perdió para volarlos. Miro, mira los batidos por allá por la chimenea. Por las palomas ahí batidos con palomas abiertas. Míralo por ahí. Por allá perdido. mira viene con una paloma es el que está todas las palomas ese palomo se pone solo mi hermano míralo ahí lo estoy viendo que está tan letal el palomo ese parece en criollo ese está virado tres veces mira ese palomo y aquí es donde hay que probarlo aquí es donde hay que volarlo en Cuba ese es boquero bueno es Inés o boquero eso tiene que arreglarlo ahí para mí es Inés venga tú le veas la cara mira ese animal donde está ahí arriba lleva rato volando ese palomo quiere meter un cajón ese no es pichón no 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 ya 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 dos años y pico o tres años ya 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 ese palomo con un cajón solo alfacho hay que decirle a usted mira usted se anima yo estoy equivocado yo estoy equivocado yo estoy equivocado yo estoy equivocado pensando que era el lono mira ese chico no 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 No, la verdad es que el palomo está a hacer ahí. ¡Y cómo huela, papu! ¡Mira cómo estaba ahí jalando la paloma esa para acá, jalándola! Estaba ahí en el cielo, compadre, para ver los batidos de ese animal. El sol arriba. Ahora esta hora es una hora que no es de... Miren ese animal, qué cosa más linda, compadre. Qué cosa más linda ahí. Inense, Inense. No, no, Inense es Inense, mi hermano. Este es el tipo de Inense que teníamos nosotros antes de entrar los últimos. Tú sabes que los últimos, yo creo, son los que te han tocado. Porque este animal, brother, parece un criollo volando. Pero tú ves que la cola es recta, la cola es más recta. La cola es más recta. La cola de este palomo es mucho más recta. No es tan... No hay paloma en ningún lado, cabrero. Qué casualidad. Es que a esta hora nadie lo salta aquí en el cerro. Este es otro palomo parecido en el vuelo a este. ¿Cuál? El rosadito este, gracias a Dios. No, cosa más linda, compadre. Mira para que yo pueda, a gusto venir y ver eso, compadre. Mira una paloma aquí. No me la dejen salir. Agraba, agraba, agraba. Es una hembra. No, es un macho. Es un macho. Me gusta el movimiento. ¿Viste el rosadito ese? Sí, a ver, el palomo ese. Sí, pero mira el azul enseguida. El azul enseguida lo trae. Cada uno para su lugar. Esto es tipo España. Tú le tienes metido eso ahí, tipo España. Mira el palomo enseguida encabonando, mira. No molesta ni nada el palomo enseguida para adentro. A ver, un palomo está aquí. Con todas las palomas aquí. Con todas las palomas aquí. No, mira el rosado salió ahora. Lo bueno que tienen ellas esos, que son repetitivos. Repetitivo y salida y vuelo. Y orí para allá, amigo. Qué lástima, tenemos un momento. Ahora se pegó con alguien. Mira el vuelo, qué lindo tiene. Mira. Mira, se pegó con una paloma allá. Mira, rosado. Ven acá. ¿Este es jinense o es el goguero? El rosado. Este es de la línea jinense que teníamos nosotros. Esta es la línea antigua de jinense. Ese es el palomo que vuela. La línea antigua jinense de vuelo. Aquí le decimos. Ahora se le dice que es un goguero. Ese para mí es un goguero. No hay palomas aquí, compadre. Qué lástima me da esto. Me da lástima ver esto. De que no haya palomas en todo este cielo. Es el papá de ese palomo. Ah, esto es lo que dice. Mira, se pudo aquí, mira se pudo. Este es un goguero. ¿A qué usar ese goguero, no? Está hecho un papo. Pero es que el desarrollo... El coquero lo desarrolla después lo son y frío. ¿Qué será?